Y la verdad que su nueva función lo tiene como palomita en zinc caliente, de aquí un ratito, aquí otro ratito, moviéndose para allá, pero él tiene toda esa intensidad y toda esa energía dentro de él para entregarla. Y aquí está con nosotros, ese mismo, mírenlo ahí, Francisco Sánchez. Saludos, ¿cómo estamos? Muy contento de... ¡Ay, qué seco! ¡Qué seco! ¡Wow! ¡Ay, pero no! En actitud, estoy en actitud de tantas cosas. Sí, ¡wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás, Fran? Muy tranquilo, muy tranquilo. Nada, tú sabes que como tú acabas de decir en la introducción, con mucho compromiso, porque cuando tú estás en esta parte de organizar cualquier cosa, tú sabes que eso conlleva mucho tiempo y que hay un desgaste, no solamente físico, sino también mental, pero cuando tú lo estás disfrutando, mi amor, eso no es trabajo. Dímelo a mí, dímelo a mí, dímelo a mí. Ah, por cierto, tú sabes que hablando de eso, quiero iniciar hablando sobre este nuevo compromiso y este nuevo reto que tú tienes a nivel profesional dentro del reality show Dominicana Scott Talent, porque habíamos visto la información de que Pamela no iba a estar como presentadora porque Milagros ya no iba a formar parte del jurado y entonces después Pamela confirmó que ella iba a estar como jurado junto a Nashla, a Wadi y a Raymond y entonces al otro día nos sorprende la grata noticia de que tú junto a Karina Larraul son los presentadores de este reality show de esta segunda temporada y que le ha caído muy bien a todo el mundo, pero yo necesito que tú nos des como un poco más de detalle porque hemos visto a través de tus redes sociales que ustedes tienen una intensidad en cuanto a la grabación, cuándo va a salir y todo esto. Mira, sí, ya hace unos días terminamos con las grabaciones de las audiciones donde se presentan una gran cantidad de gente ante los jueces que ellos tienen que determinar si pasan al siguiente nivel o no. Los niveles debido a la pandemia han cambiado no tan solo en República Dominicana sino en la franquicia Gas Talent que está a nivel mundial, han cambiado los protocolos, entonces los jueces tienen que ver una gran cantidad de shows para poder hacer una selección con todo el protocolo posible porque todo el que entra ahí, todo el que entra ahí a cualquier cosa que tenga que entrar a ese teatro debe pasar por una prueba negativa de COVID porque si es positivo no entra para allá. Pero bueno, esto arranca Frank, la verdad que es impresionante este montaje y todo el talento, todo el derroche de talento que tú puedes ver en un solo escenario y esto arranca en noviembre, segunda o tercera semana de noviembre hasta que vamos entonces a las presentaciones en vivo en enero y ya semifinal y final en febrero. Ah, pero mira que bien, te va a tocar un trabajito bastante intenso porque eso es bastante agotador, veo ahí que estas grabaciones que ustedes han tenido óyeme, empiezan muy temprano y terminan en la madrugada, pero a ti te gusta esa intensidad y tú lo disfrutas también. Sí, a mí me gusta, a mí me gusta y realmente yo soy bendecido por Dios y la vida que llega un punto donde se supone que debe entrar el cansancio a mi cuerpo y hay un soporte de unos 10, 15 minutos y después de ahí que yo me disparo, de verdad. Qué bueno, tú sabes que hablando de nuevos proyectos también vamos a mencionar el caso de Joni Estrella que es la nueva presentadora de Masterchef República Dominicana y que estará en este reality show que inicia a finales de este mes de octubre. Es decir, que está muy bien, yo pienso, Joni tiene, óyeme, esa conexión y esa chispa con la gente. Tiene una gracia, tiene una gracia, tiene una gracia. Tú sabes que hablando de redes sociales, como te decía, porque ahora todo se maneja así, hay que tener mucho cuidado porque siguen pasando situaciones vergonzosas y comprometedoras durante estos en vivo. Específicamente te voy a hablar del caso de una sesión virtual del Congreso de Argentina donde se han visto muchas cosas, porque escucha todo lo que allí se han visto, mira. Se han visto desde la gente cambiándose ropa, diputados dormidos, hasta alguno de ellos que ponen una fotografía para que la gente crea que ellos están en sesión. Pero eso es un camerino, tú estás describiendo un camerino, no una sesión de... No, 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 es verdad, es decir, el mundo entero está impactado y lo último que hemos conocido fue lo de esta escena de sexo explícito, porque literalmente fue esto, fue durante esta sección donde el presidente de la Cámara, el que se dio cuenta por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, que cortó en seco a sus compañeros. Quiero interrumpir el debate de esta ley, porque estaban plante... Bueno, estaban debatiendo sobre una ley para plantear una falta grave de un diputado en el marco de las sesiones de asistencia presidencial y remota. Muchos de los diputados se asombraron porque no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, bueno. Y él explicó específicamente que Emilio Ameri había, bueno, había cometido una acción durante la sesión y que automáticamente quedaba suspendido. Cuando este señor, todo el mundo que estaba viendo la transmisión se dio cuenta, entonces nada, se le explicó a los demás compañeros y este señor Ameri se defendió entre lágrimas en los medios de comunicación porque él mandó su carta, una nota, renunciando a ser diputado al Congreso porque había cometido una falta y dice estábamos sesionando, se me cayó el internet y justo mi pareja salió del baño y le pregunté cómo le quedaron las prótesis porque hace 10 días tuvo un implante mamario. La mujer se lamentó con él de las cicatrices que le habían quedado, se sentó en sus piernas, ella tenía un top straple y él le bajó, pero no era para ver las cicatrices, él además de las cicatrices se pegó. No, literalmente sí, sí mi amor, así fue porque yo vi el video. Si tú lo buscas en YouTube, él además de besar también, no sé cómo te lo voy a decir. Sí, 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 no, está bien, su esposa lo amamantó, tranquilo. No, gracias, pero óyeme, sí, no, está bien, pero óyeme, pero él no estaba en una sesión, o sea, se le cayó el internet y él no se dio cuenta que volvió. Mira qué pasa, Francisco, muchas veces porque tú has hecho esto en vivo, yo también he hecho en vivo cuando te dice señal débil y tú ves que supuestamente se cayó, muchas veces no te vas del aire y él no se fue del aire, él pensó, porque él es como de un pueblo en Argentina y ahí la señal es como muy mala, intermitente. Y él entendió que él no estaba, ven acá mía, siéntate aquí y déjame ver cómo eso quedó. Ay, 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 ay. Te digo, mira, Francisco, no sé si tú lo haces también, pero por ejemplo cada vez que yo voy a participar o a hacer una transmisión en vivo, sea una reunión, sea un live, sea lo que sea, yo me pongo, claro, a él le pasó de frente, pero ok, yo me pongo un lugar donde detrás de mí lo que hay es una pared cerca, porque regularmente en los live y en las reuniones y todo eso, siempre pasa alguien por detrás del que está en la cámara porque se olvida que él está en vivo y pasan cosas, óyeme, que de verdad son penosas. Cuéntame, ¿qué más? Así mismo, mira, la organización de Mi República Dominicana Universo designó a la señorita Kimberly Jiménez como la nueva Mi República Dominicana Universo 2020 y ella nos va a presentar en el concurso de Mi Universo, que se va a hacer el próximo año 2021. se habla de que el concurso sería febrero-marzo del próximo año y bueno, hay que recordar que Kimberly fue una de las grandes favoritas del pasado año en Mi República Dominicana, representó a la romana, previamente ya ella había competido, porque ella es dominicana, pero se crió en Puerto Rico, y ella ya había competido en el Mi Puerto Rico, donde había quedado segunda finalista, vino a la República Dominicana, competió, quedó, eso está como confuso, unos dicen que el año pasado ella quedó primera finalista, otros que segunda finalista, la cuestión es que ella es la nueva reina, y esto, mucha gente dice, pero ¿cómo se pudo haber hecho esto? Bueno, por cuestiones de la pandemia, los concursos internacionales de belleza le están permitiendo a las organizaciones que designen alguna de las finalistas. Ok, ok. Entonces eso es muy importante. Mira, dice Ingrid Jorge... Frank, espérate, ya tú me vas a despedir. Ajá. No, no, está bien, después de Ingrid Jorge, está bien. No, después de Ingrid Jorge, que con su cancelación como primera secretaria de la Embajada Dominicana en los Emiratos Árabes, se vulneran los derechos de la mujer lactante, y que según la ley, su cancelación sería vigente hasta diciembre del año en curso. Bueno, niña, si estás en tu derecho, búscate a un buen abogado y pelea por esta decisión. Si no, calladita te ves más bonita. Ay, Dios mío, cuántas cosas. Frank, quiero a través de ti y a ti también felicitarte a ti, a Tuti y a Sandra. De verdad, yo entiendo que están haciendo muy buen trabajo en la entidad que están. Muchas gracias, muchas gracias. Tú sabes que hay un cariño muy especial y lo valoramos mucho. Mira, recordar a la gente, el 4 de octubre son, a través de CERTV Canal 4, a las 9 de la noche, la primera edición de los premios primero de agosto, ¿eh? Ay, sí, estamos nominados ahí, gracias. Está nominado no solamente el programa, sino todo. Tú estás nominado como figura y en la producción está Mayerlin y José también. Ahí están esos muchachos. Así mismo. Mira, el chiste es un poco como live. El chiste. Es un chiste como God Talent. Dice, estoy en el hospital. Esta persona llama a alguien y le dice, estoy en el hospital. ¿Pero qué te pasó? No, nada. Es mi sobrino que no puede hablar ni caminar. ¿Pero qué le pasó? Nada, que acaba de nacer. Ay, mi madre, Dios mío. Pero qué barbaridad. Yo me quedé en el aire esperando. ¿Por qué tú estabas esperando? Ese me suena, Francisco. Sí, sí. Ese me suena como el tipo que le dice al jefe. Jefe, necesito permiso. ¿Qué pasa? Que mi mujer va a tener un hijo. Le dice, no, pero ¿qué hace usted aquí? Váyase. Y cuando el hombre le dice, cuéntenme, ¿qué fue? Ya dio a luz. Dice, no, hay que esperar nueve meses ahora. Yo no te voy a hacer tu foro, ¿no? Porque a mí los chistes de Mara no me gustan. Sanchis ha estado con nosotros. Señores, sigan la cuenta de Francisco. Ha estado saliendo en pantalla para que se entere de todo el gran trabajo que está haciendo en la entidad del Gran Teatro del Cibao, junto a grandes profesionales ahí. Bueno, vamos a la pausa. Francisco, gracias. 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 Gracias.